Aquí estamos con el técnico del Levante Unión Deportiva, con Juan Ramón Lepoes Muñiz, después de un derbi muy igualado que hemos presenciado en esta matinal de sábado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si le parece justo el resultado. Es el que hay. Siempre que hay un resultado hay que asumirlo y considerarlo justo. Yo creo que ha sido un partido intenso, no, muy intenso, en el que había mucha tensión, mucha pasión, en el que hubo momentos de mucho corazón. Y yo creo que los dos equipos hicimos mucho mérito, ¿no? Para cualquiera de los dos se podía ver el partido en una acción puntual, porque fue un partido de mucho duelo, de mucho ritmo, de mucha intensidad, de alguna imprecisión. Pero lo que no cabe ninguna duda es que los dos equipos lo dejaron todo dentro del terreno de juego. Se pronosticaba un derbi muy igualado, de los más igualados de los últimos que se habían disputado aquí en el Ciudad de Valencia. Y así se ha cumplido. Ha sido un partido a cara de perro totalmente por parte de los dos equipos. Sí, sí. Es un partido, como te decía, muy duro, muy intenso, con mucha dificultad a la hora de crear el juego. Porque los dos equipos nos conocemos perfectamente y sabemos cómo intentar contrarrestar a ese rival. Yo creo que al final fue una fiesta del fútbol valenciano. Si fuera del campo fue como fue todo dentro, que yo creo que sí, porque yo creo que los jugadores trabajaron con una deportividad y una honra tremenda. La afición apoyó a su equipo de una manera muy intensa y muy fuerte, pero con una gran deportividad. Entonces yo creo que hay que tomar el empate como positivo y los dos equipos seguir mirando al futuro. ¿Cambió a Lerma por Pierre en el descanso? ¿Tenía problemas o fue una decisión técnica? No, tenía un problemilla muscular y bueno, no sabemos cuántas semanas será baja, pero será baja para unos cuantos partidos. Hablamos del próximo partido, el jueves, aquí, ante la Real Sociedad. Vaya hueso duro de roer para esa quinta jornada. Sí, como todos. Al final, ya que me empiecen a hablar del siguiente partido, ya dices, primero vamos a recuperar este, a descansar este y a empezar a preparar el siguiente. En primera división no hay rival fácil, lo hemos visto hoy. La última. ¿Habría firmado a estas alturas de temporada no haber perdido todavía un partido? Lo que habría firmado es que el equipo trabajara como está trabajando. Eso yo creo que cualquier entrenador haría y yo estoy muy satisfecho con el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Son las reflexiones, las palabras del técnico del Levante 1 en Deportivas después de este empate en el derbi. Levante 1.